Por quinto, por ella Endara Producciones presenta TVO Quinta Con Raúl Endara, el Chullo Equiteño Un programa para pobres y para aТrlo Para grandes y para�ами ¡Que viva el quinto! ¡Suscríbete al canal! ¡Alejandra! ¡Raulito! ¡Pase! ¡Le invito! ¡Alejandra! ¿En qué piensas? ¿Qué piensas? En mi quinto querido Raulito, que en estas fechas está de aniversario. Este es un programa especial dedicado a las fiestas de equipo. Por eso que le quito preparado un programa especial especial. Lo que ustedes no han visto todavía en pantalla, nosotros lo vamos a pasar por alto. Los rumos urbanes vamos a ponerlos en pantalla, las vivencias de las calles, de Fuegos Toros, que más que más la legenda. Bienvenidos entonces a Te Veo Quito. Con el Viva Quito del alcalde, las reinas, los jóvenes, iniciamos este programa especial por las fiestas de nuestra capital. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Te Veo Quito! Con las emotivas palabras del alcalde y el baile por parte de las autoridades, al ritmo de un saltaspa, se presentó la programación de las fiestas de Quito en el Gran Hotel Plaza Grande. Vamos a ver la nota. Creo que el mensaje de Quito tiene que ser de unidad, de solidaridad, una ciudad que se abre a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que les invita para que vengan a participar en esta subciudad, en esta subcapital de nuestras fiestas. ¡Gracias! ¿Reconoce usted estas frases? Dos por mucho, dos por guapa, marido tiene, de machaches de ser. Sí, si usted pensó en el tradicional juego del 40, acertó. Este año, Te Veo Quito estuvo presente en la inauguración de este juego tradicional. Vamos a ver la nota. Me da mucha alegría en estas fiestas, fiestas que las hemos dedicado a la unidad nacional, a la integración nacional. Es ya uno de los eventos importantes de nuestras fiestas, de nuestro programa de fiestas. Cada año hay una gran expectativa en la ciudad por dar seguimiento a este campeonato mundial de 40. Les agradezco a todos los que han venido a sí mismos de todas partes del país, de fuera del país, a participar con nosotros en este lindo hotel, en esta linda ciudad, de nuestro lindo país, en este hermoso campeonato. Lo declaro inaugurado con muchísimo cariño. Disfruten de su estadía en Quito, disfruten de este campeonato. Y estamos siempre aquí los quiteños, encantados de ser anfitriones de ustedes. Muchas gracias. El juramento que tomó la reina a los participantes tiene su encanto especial. Vamos a ver la nota. ¿Jugados pueden ser queridos por nuestro honor? ¿Jugar bien? ¿Sin cartas marcadas? ¿Sin cohibas? ¿Sin producción? ¿Sin musulmica? ¿Sin regalias? ¿Sin? ¿Sí? ¿Sin? 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 Sí. Y así lo hacéis, que los inspeños y los chamas de la Asociación de Televista Deportivo de Fichichá y OCDN, que las de 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 la iglesias. Ustedes las dos varámen con los dos rosas, con los chadustos. ¡Adiós! Pepe Granizo, presidente de la APDP, nos dio una corta entrevista. Veamos qué nos dijo. Señoras televidentes de TVO Quito, yo diría que no hay fiestas de Quito sin el Campeonato Mundial de 40. A Pepe Granizo le ha ocupado el honor, ocho años presidir estos campeonatos. Pero con gran admiración yo he hecho seguimiento, hemos cubierto y vemos que cada año hay una innovación, hay un cambio. Eso que nos gusta a la gente. No puede ser algo estático, en que no haya movimiento, pues hoy hasta hemos cambiado hasta de léxicos. Sí, prácticamente. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con el 39º Campeonato Mundial de 40. Es un encargo que nos hace ahora la Fundación Quito Cultura, antes de la nominada Comisión de Fiestas. Lo hacemos con mucho gusto. Terminamos el ecuavole hace exactamente ocho días y ahora estamos en el Mundial de 40, que es un evento muy lindo. Nos encanta organizar. Ha habido muchas innovaciones, como tú bien lo señalas. Pepe, en ocho años y en 39 de existencia del Mundial de 40, ¿la anécdota que más te ha impresionado la que le tienes así a flor de labios? Bueno, algunas eliminaciones, ¿no?, de parejas que eran campeones mundiales. Anoche quedó Zapatero Luis Castro, que prácticamente es un cuarentero de cepa. El pentacampeonato que logró Lucho Silva, que viniendo de la costa, porque se dice que el 40 es un juego serrano, un juego quiteño, pero nada que ver porque en la costa juega muchísimo y lo hacen muy bien. Así que estas han sido situaciones importantes. Vino una pareja de rusos, que es una violinista, Alexan Kovachvil, que jugó y le encantó que le pongan la camiseta de Zapatero. Participaron el año anterior una pareja de la Embajada de China. Hay tantas y tantas anécdotas lindas en este juego que ha sido verdaderamente inolvidable la participación de la gente. ¡Juntos por Quito! Gracias, hermano. Quiero nomás aquí que no hay donde parquear en el barco. Aquí no, hermano, ahí tenés aquí en la puerta. De callazo, hermano. Gracias. Detrás de cada señal de tránsito, hay una vida. ¡Arriba! ¡Arriba! La señal de no estacionar es para facilitar la circulación y evitar poner vidas en peligro. ¡Juntos por Quito! ¡Ya le cogieron al Jaime! ¡Estás por hacerme el favor! ¡Pero por eso! ¡Respetemos las señales de tránsito! ¡No armemos el pinto! ¡Juntos por Quito! Alcaldía Metropolitana ¡Hola! ¡Soy Acutín! Mejores precios, ropa, zapatos, electrodomésticos y mucho más. Por cada cinco dólares de compras, recibes un cupón y participa en el sorteo de dos tours a Europa y muchos electrodomésticos. En estas fiestas, colabora con tu ciudad. No compres en la calle. Centros comerciales del ahorro. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva! FIXTO BIZBETE FIXTO BIZBETE Entrenador del AcroColor Participó también en el campeonato de 40 como un invitado especial. Veamos la nota. En este momento estuve gozando con los triunfos, con los éxitos alcanzados. Pero hoy el primer fracaso de mi vida. Pero de esas experiencias, de esos fracasos, uno se levanta y con más fuerza para seguir adelante. pero con un compañerito que parece que no... ¿El concejal Pablo Ponce? Sí, el concejal Pablo Ponce, parece que no ha sabido absolutamente nada de 40. Muy bien, es la primera ocasión que asisto yo a este evento. Es de mucha experiencia, he sacado muchas conclusiones, me siento muy feliz el compartir con toda la gente de Quito, con todos los periodistas deportivos de Pichincha. Y estoy presto a colaborar, he venido, porque quiero agradecerles también a ellos porque me colaboraron mucho, me están apoyando en este momento para seguir adelante en mi profesión. Eso sí, ha sido una figura esta noche, estuve en la mesa directiva, estuve en la primera mesa del campeonato mundial y desgraciadamente, como dicen, no fue por culpa de él, fue por culpa de nuestro amigo Pablito Ponce. Sorprendimos a Efraín Cepeda deleitando con sus tirojos. Vamos a ver la nota. ¡Gracias! 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 Si fuera bueno con esta pobre mortal, yo te daría un sereno con el coro celestial. Reinita, ¿por qué es la sola? Está sufriendo de amor, este chulla de la tola quiere curar su dolor. Yo soy de San Blas, el barrio, el alma, el alma de Quito, por eso le pido al cielo que sea mi jirierito Con los volcanes de barros quiero hacerle una corona y con los besos robados un collar a mi patrona Crece en mi jardín la hierba y no la quiero cortar, igual tu defensa me mata y no te quiero olvidar, gracias ¡Juntos por Quito! Respeta la vía exclusiva de Trollemuros, evita accidentes y congestiones Respeta, es por una 10 ¡Juntos por Quito! A la Vía Metropolitana Hola, soy Acutín, trabajamos para que el agua nunca nos falte Aquí, debajo de Quito, hay túneles, llamados colectores, que vacúan el agua cuando llueve Y este, servirá 200 baños ¡Gotita, gotita, ahorras tu platita! Tite y sueña la Navidad en los centros comerciales del ahorro Todo lo que buscas, a los mejores precios Ropa, zapatos, electrodomésticos y mucho más Por cada 5 dólares de compras, recibes un cupón Y participa en el sorteo de dos tours a Europa Y muchos electrodomésticos En estas fiestas, colabora con tu ciudad No compres en la calle Centros comerciales del ahorro ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! Estuvo presente en la última partida de 40 Veamos la premiación y conozcamos a los campeones y vicecampeones ¡Viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! El décimo noveno campeonato mundial de Uruguay Y es declarado la restricción ¡Viva Quito! Tito noveno 14, 16, 10, 14, la segunda cifra. La velocidad del rival romero, 34, a 26, marcado en la chica y final. 38, 26, 28, ¡Vaya, que dormía y todo, carajo! Estamos aquí con los campeones, bicampeones del 40, ¿Cómo se siente? Me ayudan con su nombre. ¿Qué bien Romero? ¿Suyo? Augusto Rendón. ¿Cómo se sienten esas emociones, cómo estamos? Es una emoción muy grande que tenemos que expresarla más luego en todo este baile y la fiesta de Quito. De la misma manera como, imagínense, un jugador de cualquier índole que sea lograr el campeonato, que no es nada fácil, y lograrlo, imagínense, el bicampeonato, es una alegría inmensa para mí y para mi familia. Y este campeonato se lo hiquea justamente a mis hijos y a mis mujeres. Aquí está ahí, sin necesidades de ganancia, esto reconoce. Dios me lo lea a la obra y la fiesta está conmigo. Yo creo que yo recuerdo. ¿Víctor Montesero? Mario de la Torre. ¿De qué barrio de Quito estamos? De Margalena. Menados. ¿Mena dos? Margalena. ¿Cómo nos sentimos ante tan fuerte derrota? No, tranquilo, luchamos en el último, no lo ganaron tan fácil, pero así la, así la, por qué la tiene que ganar. ¿Dura la pelea? Sí, duro y bueno, nosotros por primera vez estamos felices porque llegamos a la final. Esto es así, llegamos a la final y bueno, será para la próxima. Felices, felices, felices por haber participado, la verdad fue una competencia limpia, sana, hemos llegado a ser vicecampeón y eso es, bueno, un mérito para la primera vez y felices, felices. Gracias. Pero vamos a... El licenciado Ángel Osvaldo Enrique es presidente de la Asociación de Pelota Nacional de Pichincha. Así como me dice usted, por tradición y por generación, el conocimiento es de que la selección de Pichincha, que representó muchos años, selección de Pichincha de pelota modalidad guante, son los señores armas que fueron traídos del Cantón Bolívar, provincia del Carchi. ¡Qué maravilla! Bueno, dígame una cosa, usted, ¿hace cuántos años está al frente de este deporte? Digamos, no en calidad de presidente, digamos, pero es miembro del club, miembro de la asociación. Bueno, la verdad es que, como lo vuelvo y repito, esto es de generación, esto es una herencia. Yo practico la pelota nacional desde niño. A la edad que yo tengo, pues diría que comencé a jugar ya con los grandes, con los golpes grandes a partir de los 12 años. ¿Usted es el presidente del club de aquí de la Carolina? Sí, un nombre, por favor. Mi nombre es Nelson Rodrigo Valls Valencia, presidente del club de pelota nacional de la Carolina. ¿Cuánto tiempo ha sido deporte? ¿También viene de herencia? Sí, herencia de mis abuelitos, de mis papás. Este deporte lo estoy practicando unos 65 años. ¿Y alguna vez ha sido campeón? Sí, he sido tres veces campeón nacional. ¿Qué aspiran? ¿Qué esperamos para el futuro de este deporte? Nosotros esperamos que la juventud siga practicando este deporte, porque nosotros, como ya estamos ya envejeciendo en este deporte, queremos que la juventud aproveche y siga representando a la provincia de Pichincha. La presencia suya me dice que sí está la juventud presente y sí tendremos pelota para largo. Claro, Pichincha actualmente tiene un banco de jugadores bajo los 25 años de unos 60 a 70 deportistas, teniendo como el mejor deportista, hablando a nivel nacional, un deportista de 17 años. ¿Eso sí es quiteño? Él sí es quiteño, se lo ha educado y se le ha enseñado todas las técnicas, las tácticas para la práctica de pelota nacional. Es un estudiante del Colegio Nacional Pomazqui. Actualmente, en este momento, él está jugando en Pomazqui contra la selección del Carchi. Por la motividad que tenemos y esperando que la pelota nacional, mientras nosotros vivamos, no muera, hemos dado opción a que también el club La Carolina, como la selección de Pichincha, se juegue alternamente. Señoras y señores, qué satisfacción, qué gusto que esto no se vaya a acabar, que esto se mantenga. Tenemos, según los informes de nuestro presidente de Pichincha, para largo. Garantizado que la pelota de guante seguirá por mucho tiempo. ¿Usted en segunda? Sí, estamos aquí tratando de hacer un partido porque en la otra cancha van a jugar un triangular de equipos invitados por las fiestas de Quito. Que no se me corran los peloteros, ¿ah? ¿Hace cuánto tiempo practica el deporte? Yo estoy practicando desde unos 12 años. ¿Sus hijos siguen el ejemplo? Correcto. Es un deporte que debe llevarse la sangre de los deportistas. Muchas gracias. ¿Practicando el deporte de guante en la pelota de guante? 55 años. Yo jugaba la pelota de guante, claro, la de hombres que se llamaba. ¡Ajá! Esta ya era de medios hombres. Esta es de medios hombres. La otra era la pesada, que se llamaba de metal. De metal, sí. Esa sí era de hombres. ¿Tiene herederos que sigan este deporte? Sí, no, no, de deporte no. Los herederos que a veces vienen a verme cuando la bolita ya no puede llegar a la casa. Veo, veo, veo acá otros de los viejos deportistas. ¿Qué tiempo en el deporte? Yo comencé a jugar a los 12 años en el Carchi, en el Ángel. ¿En qué edad está usted? En 59 años. ¿Los herederos que sigan este deporte? No, no, desgraciadamente no les gusta. Por la herramienta pesada, la bola pesada. A pesar de que esta ya no es la de los hombres hombres, ¿verdad? Ah, no. Gracias, eso. Eso decían, pues nos invitaban, decían, vamos a jugar la pelota de bámbaro, decían. ¡Qué maravilla, señor! Vea, vea, mire, mire, mire. ¿Otro de los viejos jugadores? ¿Jugador también? Sí. ¿Cuántos años en el deporte? Tengo siquiera unos 50 y... 50 años siquiera. ¿Y quién edad está usted? Estoy en 75. ¿Todavía juega? Sí, se me hable. ¿Y les ganan los bambitos de esto? No, eso es un jueguito que se gana y se pierde. Sí, un deporte. Es de la pelota de los machos machos. Sí, soy del Carchi. ¿También del Carchi? Del Carchi. Y con el Carchi no se juega, ¿no? Así dicen y así somos. ¡Juntos por Quito! Gracias, Jaime. Me quedo normal aquí que no hay dónde parquear en el barco. Aquilo, hermano. Ahí tenemos aquí en la puerta. De callazo, brother. Gracias. Detrás de cada señal de tránsito, hay una vida. ¡Juntos por Quito! La señal de no estacionar es para facilitar la circulación y evitar poner vidas en peligro. ¡Juntos por Quito! Ya le cogieron al Jaime y estás por hacerme el favor. Pero por eso, respetemos las señales de tránsito, guardemos el piso. ¡Juntos por Quito! ¡Juntos por Quito! Que evacúen el agua cuando llueve. Y este servirá 200 baños. ¡Juntos por Quito! ¡Juntos por Quito! ¡Ahorras tu platita! Vive y sueña la Navidad en los Centros Comerciales del Ahorro. Todo lo que buscas a los mejores precios. Ropa, zapatos, electrodomésticos y mucho más. Por cada cinco dólares de compras, recibes un cupón. Y participa en el sorteo de dos tours a Europa y muchos electrodomésticos. En estas fiestas, colabora con tu ciudad. No compres en la calle. Centros Comerciales del Ahorro. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva! Diríamos que Margarita Maldonado Juniors, es la presidenta de una de las ferias de comidas típicas que están. Esta es la que se paró frente al Ministerio de Agricultura. Bueno, me contento y les felicito, un verdadero éxito. Bueno, sí, damos gracias a todas las autoridades, quienes permiten que cada año se lleve a cabo este festival de comida típica. Y a la buena acogida que tiene, gracias al público que asiste todos los días. Y es por ello que estamos aquí, para servirles, atenderles de la mejor manera a todo el público quiteño que se da cita en este lugar. Me decía Sumami, pues que en este año hubo unos cursos especiales, tanto como para la higiene y la preparación de las comidas, como también para el trato al cliente. Así es, el municipio se encarga de organizar cursos en donde nos enseñan, todo lo que se refiere a manipulación de alimentos, son avalados por el municipio, todas las socias tienen su certificado de salud, y ese es un requisito para que la feria tenga el éxito que hasta ahora tiene, ¿no? Evaluemos la asistencia, digamos un éxito completo, digamos, podríamos hablar de cuántas personas, así generalizando, han visitado la feria, esta feria. No sé si le podría dar, pero ha habido concurrencia, sí ha habido una buena concurrencia todos los días. Usted está mirando, hoy es un día que hay mucha asistencia del público, y pues esperamos que sea, de igual todos los años, esperamos igual que siempre las autoridades del municipio, las autoridades de aquí del ministerio, se mantengan con ese buen corazón para que nos puedan ayudar, para que todos los años podamos atender al público. ¿El plato preferido, a más, lógicamente, de la fritada que es suya, y las empanadas que también son suyas? El plato preferido, el plato que más sale es el hornado, tortillas con hornado, el yaguerlocro, los pristiños, hay mucha variedad de platos al gusto de todo el público. Hay para todo gusto, para todo bolsillo, esto ha sido verdaderamente un éxito, y nos congratulamos que se haya puesto especial atención en lo que se llama atención a la gente, y gene en el servicio de las comidas. Muchas gracias, Margarita. A ustedes. Gracias. Les tenemos un resumen a manera de colar, de cómo el pueblo de Quito vivió sus quietos. Y para entrar al programa, les recharemos con las bandas, y la gente disfrutando a todas. Queremos agradecer al Café Mosaico por haber mostrado sus instalaciones, desde las cuales se puede tener una hermosa vista nocturna de nuestra ciudad. El Café Mosaico se encuentra ubicado en la calle, Manuel Samañedo, en 895, y ante para, sector y civil. Volta a la gobierno de Quito, Viva Quito, Viva Quito, Viva Quito, Viva Quito, Viva Quito, Viva Quito, es un detto que El Café Mosaico se encuentra ubicado en el chat 약os. ¡Viva Quito, La这么ica en el chat 약os. ¡Viva Quito! Vamos allá. Viva Quito, Viva Quito, viva Quito, Sabes que es súper chévere, estamos pasando súper pleno, la fiesta está súper divertida, nos estamos llevando súper bien, tenemos una gente, con las que todos estamos compartiendo más y compartiéndonos más. Como me parecen a los muchachos, se trata de un que no haya mucho sumo de su albero, yo creo que necesita la gente de un gato para disfrutar y aprovecharle, evitar los accidentes, o disfrutarle con la mayoría de gente arriba. Y aquí te vienes, eres el pueblo, 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 eres el pueblo. Y aquí te vienes, tu constituyente, también la vuela es el pueblo, México, Colombia. Soy el chiquito arquitectero, la vida me va a ser cantado, para mí eres un sueño, amo este mi pueblo amado. Las lindas, chiquillas y negras, se sueñan de mi corazón, no hay mujeres en el mundo, somos las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua, son todos los barrios tan heridos de mi gran ciudad. El panicillo y la plaza grande, son todos los barrios tan heridos de mi gran ciudad. Y aquí te vienes, eres el pueblo, 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 eres el pueblo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!